...la firma de un convenio en el Tribunal de Faltas con el Hospital José María Cuyen y con los detalles de esta Luciana Salcedo, Lu, contanos de qué se trata. Exactamente, Gisela, estamos en este momento aquí en lo que es el Tribunal de Cuentas de la ciudad de Santa Fe, donde se están realizando todos los preparativos para lo que va a ser la firma de este convenio entre el municipio y el Hospital José María Cuyen. Bien, va a comenzar entonces la conferencia aquí, tenemos al Intendente Juan Pablo Poletti, al Director del Hospital José María Cuyen, Bruno Moroni, también está la Directora del Tribunal de Faltas, Ana Caprio. Bueno, Intendente, conocer los detalles justamente de esta firma que se está realizando, este convenio con lo que es el Hospital Cuyen y el Tribunal de Faltas, ¿de qué se trata? Sí, muy buenos días, la verdad que para nosotros es sumamente importante, es para tal cual lo tenemos ya con algunas instituciones de salud y dentro de este acuerdo, lo que sería ante infracciones graves, como puede ser alcoholemia o puede ser picadas, poder estar más que pagando una multa, haciendo una concientización y cambiando conductas. Y bueno, esto es lo que es un poco una pasantía, una visita, unas jornadas en el Hospital Cuyen, en terapia intensiva, donde van a acordar tareas de terapia intensiva de tipo estadística, administrativas, que pueda realizar el infractor que le sirva al hospital para poder concientizar acerca de esto que tanto nos pena cuando un adolescente o alguien, un accidente grave lo lleva a tener secuelas, ya sea que la produjo él o se la produjo al mismo. Como de cualquiera de las dos maneras tenemos que tomar conciencia, bueno, dentro de esta gestión se han realizado las distintas reuniones con el Hospital Cuyen, el Ministerio de Salud, y a punto de partida de eso se pudo lograr este acuerdo para aquellas infracciones graves que ya lo definirá Ana Caprio, cuáles serían las que podrían posibilitar esta pasantía por el Hospital Cuyen. El intendente le tocó de alguna manera estar de los dos lados del mostrador y ver la realidad de lo que pasa en el Cuyen a la hora de los accidentes y bueno, generar este tipo de convenios genera conciencia, lo que usted decía al principio de la nota, busca el objetivo C, se entiende. Sí, cuando me tocaba ser director del hospital y ahora en la función de poder prever que no llegue la gente al hospital, es donde decidimos también que a veces no solo la multa económica, que a veces no sirve, sino ver la realidad de lo que sucede cuando uno, ese límite entre manejar tomando alcohol y no manejar, y es evitar eso que nosotros todos los días vemos en terapia intensiva. La cantidad de ingresos por accidente de moto, por el no uso de casco, hay que tomar conciencia. Y esto es lo que nosotros creemos que a veces es justamente esto, difundir la ayuda de ustedes, que puedan estar y haciendo estos acuerdos, también la generosidad del Hospital Cuyen, del Ministerio de Salud, para poder permitir que un ciudadano común entre en un ambiente como este. Pero ellos también en las charlas que hemos tenido están convencidos que es una forma de concientizar y que esto puede bajar la accidentología y podemos bajar de esta manera la mortalidad y las secuelas que deja, que muchas veces no podemos contabilizar lo que es la secuela para la persona que queda invalidada para toda la vida por no haber tomado un conciencia durante unos minutos antes de subirse al auto si había tomado alcohol. ¿A partir de cuándo empieza a regir este acuerdo? No sé, desde hoy mismo que firmamos el convenio, ya cuando aparezca, por supuesto, el infractor para esa conducta que nosotros queremos que realmente se concientice y que se tome conciencia del mismo. Director, ¿qué significa para usted puntualmente y para el hospital en realidad este convenio? ¿Y cuáles son las actividades que van a cumplir los infractores que formen parte del convenio? Bueno, en primera instancia para el hospital es muy importante la presencia o las pasantías que pueden generar todos los infractores, sobre todo porque me parece que genera una concientización en el terreno que si no, no se puede evaluar, si no se ve en el terreno lo que está sucediendo. Las actividades, como ya lo planteó Juan Pablo, van a ser actividades que se van a hacer en terapia intensiva donde se van a demostrar un poco las repercusiones que tienen este tipo de situaciones y de eventos que van sucediendo. El tema, sobre todo, que son pacientes que son un grupo etario, que son jóvenes y justamente esta concientización es importante y sobre todo por lo que genera posterioridad y todo este tipo de situaciones. O sea que, bueno, agradecer a la terapia intensiva del hospital y a todo el personal que se predispuso a toda esta situación y creo que es muy importante para todos, digamos. Bueno, Ana, y hablemos también de lo que son las faltas. ¿Cuáles van a ser consideradas graves para poder tener este tipo de actividades en el hospital? Bueno, como adelantaba el intendente, se trata de faltas graves que son las elegidas por los jueces y fundamentalmente chicos de corta edad o que hace poco tienen licencia de conducir, alcoholemias positivas o con antecedentes graves picadas en la vía pública. La verdad que estamos muy contentos desde el tribunal porque este es el segundo convenio que podemos concretar. Ya tenemos uno con el Vera Candioti, el hospital Cuyen, sabemos de su importancia en nuestra ciudad. Así que tenemos la suerte de haber sido recibidos por las autoridades, también teniendo en cuenta el vínculo con el doctor Poletti, por supuesto, que no es nada fácil para los hospitales poder concretar este tipo de tareas. Por eso lo quiero destacar. Ya nos pasó con el Vera Candioti que venimos cumpliendo una gran cantidad de pasantías y trabajos comunitarios. Y ahora en el hospital Cuyen una idea nos dio el director del área de terapia intensiva de hacer este tipo de charlas cortas que son pasantías especiales de modo de que el infractor pueda tomar una conciencia concreta de cuáles son las consecuencias específicas de los accidentes de tránsito en la salud de las personas y los riesgos. Entonces se van a tomar el trabajo de dar charlas específicas. Y además de eso, trabajos comunitarios. O sea, son dos cosas diferentes. Una cosa es la pasantía, que es una especie de participación de escucha del infractor. Y el trabajo comunitario consiste en tareas que va a desempeñar el infractor en el hospital, en el marco del hospital. Que pueden ser tareas referidas al oficio del infractor o a las posibilidades que tenga el infractor. Pueden ser, por ejemplo, de realizar tareas administrativas, pintar, bueno, lo que acordemos. Siempre y cuando lo disponga el juez y existan posibilidades dentro del hospital de materializarlas. Bueno, estamos escuchando, sí, ahí está, Luciana. La palabra, justamente, sí, de la directora del Tribunal de Faltas, Ana Caprio, hablando sobre este acuerdo que se ha realizado en este caso con el hospital Cuyen. Ella misma lo recordó, esto ya se ha hecho con lo que es el Vera Candioti para aquellos infractores que cometan faltas graves y que en su mayoría, obviamente, sean jóvenes para buscar que tomen conciencia, ¿no?, de la importancia de no cometer justamente estas faltas. Bueno, y ahí están por firmar el convenio. Importante esto pensando en eso, en generar conciencia, ¿no? Seguro, eso te iba a decir también, sobre todo en aquellos infractores, digo, va a haber sanciones importantes, digo, en ese sentido también llama la atención para que, bueno, tengamos un poco de más de conciencia. Sí, y además hay que tener en cuenta, esto no, digamos, no es una condición que evite la multa o la sanción que puede ser hasta la quita del carnet de conductor y la infracción que deberá pagar con la multa correspondiente. Esto es complementario, ¿sí? Están por firmar el convenio las autoridades del hospital con la municipalidad. Esto está ocurriendo ahora en el Tribunal de Faltas, así que, bueno, Luciana, vamos a estar, ahí está. Exactamente, ahí está la firma justamente del convenio, tanto del intendente Juan Pablo Poletti como del director del hospital José María Cuyen, Bruno Moroni, poniendo la firma justamente a este acuerdo. Excelente, bueno, un Poletti que fue director del hospital Cuyen hasta que fue candidato a intendente, así que conoce a la perfección de lo que es este efector público que es centro de referencia de toda la emergentología del centro norte de la provincia, es como el ECA Rosario. Exacto. ¿Está? Para que tengamos en cuenta esto, así que a partir de ahora los infractores graves, además de pagar la multa y de las sanciones que le correspondan por el Tribunal de Faltas, van a ser pasantías y trabajos comunitarios en el hospital José María Cuyen. Gracias, Luciana. Hasta luego. Hasta luego. Y en el día de ayer el Gobierno Nacional...